Me están pidiendo, mientras tanto quiero saludar a todos los hermanos que están presentes Feliz aniversario, Empresa Alas, feliz aniversario señores Vamos a seguir, Carinita, ¿cómo estás? ¿Estás nerviosa? ¿Qué pasa? ¡Saludos entonces! Y en la nación de Izzy, otro exitazo, otro temón ¡Solidos Chemo! ¡Oh Chemo! ¡Ponitores abajo, banda! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Soy más de lleno entonces! ¿Dónde están las mujeres? ¡A ver las mujeres! ¡A ver el señor Policampio! ¡Señor Policampio! ¿Dónde está? ¡Y ahora! ¡Vince! ¡Ey! ¡Llévase! Tengo otro amor ¡Uh! Tengo otro amor porque tú me engañaste ¡¿Por qué me engañaste otro? ¡¿Cómo dice?! ¡¿Cómo dice?! ¡Y ahora las arriba dice?! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uh! ¡¿Cómo dice?! ¡¿Cómo dice?! ¡¿Cómo dice?! ¡Salud! ¡Otra citas estos señores! ¡¿Y dónde está? ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡Vuera! ¡Fue la salida! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fue la salida! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tirá, volví! ¡Avenida! ¡Estira, volví! ¡Un, dos! ¡Estira, volví! ¡Un, dos! ¡Estira, volví! ¡Un, dos! ¡Y ahora! Quería que te olvide, ya te vejezca Que no te quema tu vida, ahora que quieres de mí Ahora te pido lo mismo, quiero vivir en paz No te quema tu vida, ya todo te viva Tengo otro amor y soy feliz Tengo otro amor y soy feliz Tengo otro amor y soy feliz Tengo un amor y hace un fin Querías que te olvide, querías que te olvide Que no te olvide, querías que te olvide Que no te quema tu vida, ya todo te quema tu vida Qué algo dice Qué rico, se ve Any Acerosa Una cerveza, se me sube la cabeza Traspante alas Y como dice, saltamos todos arriba Saltamos, 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 saltamos Y nada, bailamos, chupando, chupando Y arriba, a ver, como dice Hacia abajo, uno, estira, un, dos, vuelteciras Un, dos, vuelteciras Ahí, ahora ahí Quería que te olvide, ya te dejé en paz No te olvides de tu vida, no te olvides de mí No te olvido, yo miento, quiero vivir en paz No olvides que estás vivida, ya es todo, venga Tengo otro amor y soy feliz Tengo otro amor, ya te olvides Tengo otro amor y soy feliz Tengo otro amor, ya te olvides Un pasito chévere, chévere Otro pasito chévere, chévere Un pasito chévere, chévere Y hoy sí Tú y yo, me damos pegaditos Tú y yo, me damos suavecí Tú y yo, me damos pegaditos Y soy feliz Tengo otro amor, ya te olvides Tengo otro amor y soy feliz Tengo otro amor, ya te olvides Vamos a ver ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la familia Mamani? ¡Uh! ¡Vámonos a las solteras, a ver! ¡Las que nunca han querido! ¡Como rebeldes! ¡Balas, balas, 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 a ver! ¡Brasos, brazos, brazos! ¡Llevas, llenas, llenas, llenas! ¡Llevo, llego! ¡Llevo, le piso! ¡Una guantesina! ¡Una guantesina! ¡Una guantesina! ¡Zapatea, zapatea! ¡Señor de la Baja Colacia! ¡Señor de la Cumbia! ¡Muérganos! ¡Uh! ¡Zapateaditos! ¡Zapateaditos! ¡Qué bonito, señores! ¡Eso sí! ¡Wow! ¡Se viene el brinche! ¡Se viene! ¡Ale, ve, ve! ¡Sube, sube, sube! ¡Pide! ¡Bien! ¡Bien! ¡Alternadista, tienes que empezar!